¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Autobuses y Trailers Simulatores. En esta ocasión les presento este autobús, este autobús de protocolo Atlas modificado y actualizado para America 2 Simulation 1.50 con ayuda nuevamente del bote a la animación. Y para America 2 Simulator 2 que es para donde ha sido realizado originalmente para ETS 2. Así que pues lo van a poder disfrutar tanto en ETS 1.50 y ETS 2 1.50. Y bien, pues voy a hacer un recorrido para mostrarles este bot, para mostrárselo. Estoy en, me encuentro en America 2 Simulator. Bueno, estas centrales son completamente especiales y nuevas del amigo Pepe Ruiz. Les voy a dejar en directo de su página para que lo quieran. Y pues se necesitan desde luego las extensiones. Vamos a empezar, vamos a hacer un recorrido. Me encuentro en Villanueva. Como pueden ver estas terminales son nuevas. Y vamos a hacer un recorrido hasta Ciudad Valles. Es un recorrido algo largo con este skin de frontera. Las skins desde luego autoría de mi amigo Osvaldo Rojas. Y bueno, pues sin más vamos a comenzar. Espero que les agradezco este video y les haya recorrido. Así que pues vamos a hacer dos recorridos y vamos a comenzar. Iniciamos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 este va a ser el link de descarga del autobús se va a venir aquí en esta página para que ustedes lo puedan descargar pueden darle click en cualquiera de los links igual se les puede descargar librita de descarga para que el mod se les descargue se les va a descargar en sss para que así ustedes puedan aquí donde dice download field descargarlo y ya se les empieza a descargar igual pasa lo mismo con las esquinas ya se descarga en sss solo el mod de adaptación para american truck simulator lo van a tener que descomprimir una vez que descarguen los dos archivos las esquinas y el marco colo los van a copiar ya se les descarga en sss no es necesario descomprimir se van a documentos ya sea american truck, euro truck carpeta mod y lo pegan y lo mismo hacen con el mod de adaptación que ya van a descomprimir ustedes copiar y pegar abren el american truck o el euro truck store de mods y de esta manera lo colocan sale van a colocar primero el marco colo y luego las esquinas arriba y el mod de adaptación en la parte de abajo después de los mapas si es que tienen algunos pero va hasta abajo dan confirmar cambios y continuar partida entonces estos se van a servicios comprar camiones marcas con modificaciones y en el concesionario mercedes bain lo van a encontrar lo seleccionan lo ajustan se van a pinturas o mejor dicho a cabina si a cabina y aquí van a encontrar algunas skins mexicanas y bueno amigos pues esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video cuídense mucho y hasta la próxima adiós cuídense ¡Gracias!